Entre cánticos y oraciones, familiares y amigos dieron este martes el último adiós a las cuatro personas, entre ellos tres menores de edad, quienes fallecieron el pasado domingo arrastrados por una corriente en el río Pululuya, en el municipio de Juisnahuat, Sonsonate. Los restos de Consuelo Beatriz Patrocinio García, de 30 años, su hijo Emanuel Alonso Patrocinio García y su sobrina Nancy Carolina García, cuña de 15, fueron velados en su vivienda en la colonia Guadalupe del municipio de San Julián, de donde eran originarios. El sepelio se realizó en horas de la mañana en el cementerio municipal de San Julián. Cientos de personas acompañaron los cortejos fúnebres, quienes, consternados con lo sucedido, recordaron a las víctimas como personas humildes y de gran corazón. La familia reiteró el llamado a las autoridades a investigar para determinar las responsabilidades que provocaron este trágico suceso. Con imágenes sorry, que llegaron a las víctimas dentro de los homenacídos de nosotros. Porque